¡Suscríbete al canal! Ni podemos dejar de hablar del evento que hicieron en Los Pinos la semana pasada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ni podemos dejar de asombrarnos, de nuevo, por las habilidades discursivas del presidente. Desde ministras de la Corte, magistral presidente del Tribunal de Justicia Federal Electoral. Bueno, a cualquiera se le puede trabar la lengua hablando en público. Y sobre todo a Peña Nais. El Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. Pero no es como que el presidente no supiera el motivo de por qué la ONU decidió celebrarlo este día. Naciones Unidas, por algún motivo, estableció hace 40 años el Día Internacional de la Mujer. ¡A la verga! Nosotros sí investigamos por qué se celebra específicamente el 8 de marzo del Día de la Mujer. Pero la neta, el por qué está como que bien confuso. Porque pues, es el Día Internacional de la Mujer. ¡Perdón, perdón! ¡Las amamos! Y la neta, me dio muchísima huevo explicarles por qué es el 8 de marzo, porque hubo una marcha de unas mujeres textiladas en Nueva York un año. Y luego otro año, el 5 de marzo quemaron a unas y entonces mezclaban las fechas. ¡Pinche desmadre histórico! Tal vez por eso el presidente dijo que por algo se celebraba, pero pues eres el presidente y no puedes decir eso, güey. Y bueno, Peñanay es cagándola al aire, pon la foto de una paloma así. No es algo que nos sorprenda. De hecho es algo que está pues bastante cagado hasta eso. Lo importante en todo esto es que el presidente estuvo hablando de equidad de género y per comillas. Y mucho bla bla que se escucha bonito, le dio las gracias a su mujer y pues cosas así chulas. Pero en su gabinete, su gabinete, de las 20 secretarías que hay, solo dos tienen a una mujer como titular. ¡Oh, verga! Claudia Ruiz Massieu era la número 3, pero la despidieron para darle su trabajo a Videgarrey. Y no, pues bien chingona tu equidad de género y enseñar con el ejemplo. Los días internacionales de algo que instituye la ONU como el de la mujer, el del cáncer, el del síndrome de Down, etc. Son para recordarnos que ese algo necesita de nuestra atención. Ya sea porque algo no está bien o porque está de la verga. Ajá, o por eso. Como las enormes desigualdades entre hombres y mujeres que se viven a diario en el pinche mundo. Y como estamos hablando de igualdad de género, igual les voy a hablar de lo mal que se vio Margarita Zavala en la entrevista que le hizo Jorge Ramos la semana pasada. ¡Eres mi pinche ídolo, George! Cuéganlo, mamen. ¿Usted cree que lo que hizo su esposo fue correcto? En muchas materias seguramente no puede, puede no estar exento en equivocaciones. Pero el que todos los días pensó como debemos pensar los mexicanos que queremos trabajar en la política y que tomamos decisiones o tomaremos decisiones. Lo mejor, lo que tenemos que decidir es lo mejor para México. Y algunas veces se entenderá poco, algunas veces poco se comprenderá o como creo que fue uno de los grandes errores, pues la comunicación puede ser uno de los grandes errores que se tuvieron. ¡Pinche culera respuesta! Y no sé ustedes, pero lo que yo entendí fue esto. Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, haz eso, son cosas que... Y si ven el resto de la entrevista probablemente se quedarían dormidos. Ahora entiendo por qué Calderón requiere echarse sus traguitos todos los pinches días. ¡Wey! ¡No es su culpa ser alcohólico! ¡Eso es puta, güey! ¿Te imaginas, güey? Independientemente de sus respuestas endebles, que son una muestra de su poca capacidad, estaría del culo que la esposa del expresidente fuera ahora la presidenta de México. ¡Y la pinche alternancia! ¡Qué pedo! Pasar de Calderón, de vuelta al PRI y ahora de vuelta a los Calderón. Aunque, si hacemos memoria, no sería la primera vez que pasa algo así en México, como los hermanos Rubén y Humberto Moreira en Coahuila, que llevan 12 años en el poder. ¡Yo tengo el poder! Resistan, coahuilenses, este año su voto manda. Y lo mismo va para ustedes, Nayarit, Veracruz y tal vez el más importante de todos... ¡El Estado de México! El Estado del país con el mayor padrón electoral y mayor número de feminicidios. La cuna del mítico grupo Atlacomulco, el hogar de su presidente y también la antesala para las elecciones del 2018. Si el PRI pierde el Estado de México este año es casi un hecho que van a perder la presidencia en el 2018. ¡Por favor! Y por ahora vamos a ir viendo cómo se perfilan las candidaturas. Por ahora ya tenemos a Josefina Vázquez Huácala y a Alfredo del Mazo Maza, que es el primo de Peña Nieto, confirmados a la contienda de la gubernatura del Estado de México. Y de nuevo les vamos a platicar en chinga, ¿o no? Pinche Trump, que tras el revés que recibió en cortes por su veto migratorio a países de mayoría musulmana, pues el culero Orange Trump ya firmó una nueva orden ejecutiva que supuestamente atiende a las observaciones hechas por el tribunal. Como la exclusión de Irak de la lista negra o permitir el ingreso a Estados Unidos a los ciudadanos de estos países que cuenten con visa. Y el no volver permanente las restricciones migratorias en Siria. O sea, este güey es un pinche amor, ¡qué buen pedo güey! Pero aún así los grupos defensores de libertades civiles la buscan bloquear. ¡De nuevo! Pues consideran que la orden aún sigue estando de la chingada, ya que aún contempla la suspensión del programa de refugiados durante 120 días. Y también la reducción de ese número de refugiados a un tercio. Güey, ese pendejo va a seguir teniendo problemas internos a lo cabrón. Pero aún así no nos podemos relajar completamente. Porque aunque México no está contemplado como uno de los países que podrían ser víctimas de estas restricciones culeras, sí estamos contemplados en otro tipo de políticas migratorias crueles, inhumanas y pues básicamente de la verga. Y lo digo porque el secretario de Estado gringo, Rex Tylerson, confirmó que Estados Unidos esté evaluando la posibilidad de separar a padres de familias de sus hijos cuando intente cruzar ilegalmente la frontera. Esto sería una medida para desalentar la migración. Y de ser unas putas mierdas. Esta declaración generó una inmediata reacción de nuestro aprendiz favorito, Luis Lidegarré, Papá López Jalle. Digo, tan... Márbara. Que él expresó al secretario de Estado la grave preocupación que esto genera en nuestro gobierno. Y durante un evento por el Día Internacional de la Mujer, otra vez, nuestro embajador antegringoria, Jerónimo Estalón Gutiérrez, güey, no mames, este güelito a Silvestre es talón, güey. Aseguró que la red consular estará especialmente atenta a casos de deportación y a asesorarse de que no separen a las familias. Y por suerte no solamente ha habido reacciones por parte de México. Human Rights Watch ha invitado directamente al presid viejo gringo a hacer a un lado sus amenazas, ya que tomar acciones como esta no solamente dañaría las relaciones con México, más... sino con otros países de América Latina. Pero por suerte esta no es una decisión tomada, mi guas, pero sí es una rayita más a su pinche tigre de la mierda. Y en temas más verdes y chingones, en Israel se aprobó un cambio en la legislación con respecto al uso y consumo de la marihuanita. ¡Agaña! ¡La macoña! Dejará de ser penada con cárcel a tan solo pagar una multa si te cachan consumiéndola. Pero el primer ministro, Benjamin Netanyahu, alias el culero que quería hacer el muro en México, aseguró que esto no significa que tendrán cafés como en Ámsterdam. ¡Me aburro! Pero mandó el mensaje de que el millón de israelíes que fuman marihuana y viven felices no son delincuentes. No necesariamente. ¡Colagaja! 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 ¿Se acuerdan que la semana pasada les platicamos que Luis Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD, invitó a toda la gente de su partido a votar por AMLO? Y dijo que le valía verga lo que pensaran de él, que no iba a dejar su puesto y que si querían destituirlo le iban a tener que entrar con muchos huevos. Bueno, pues el lunes renunció a su cargo. Y quién sabe, para como avanzan las notas en este país, tal vez cuando estén viendo este video, el güey ya va a hacer la propuesta de secretario de gobierno por parte de Andrés Manuel. Tal vez. ¡No lo sé! Estoy feliz de que estoy más delgado. Y a petición de nuestros fans, ¡Hola tía! Voy a recomendarles una película y o serie, un libro y un videojuego. ¿Están listos? Esta semana les recomiendo ampliamente ver Rick y Morty, caricatura chingona. La pueden ver ahora mismo en Netflix o en su página pirata favorita. Y la tercera temporada sale este año, gracias a Dios. Si es que existe. Les recomiendo uno de mis libros favoritos, El extranjero, de Albert Camus. investigan un poquito sobre el existencialismo y se deprimen. Y por supuesto, les recomendamos jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild, si es que pueden, ¡ya! Que ya es el juego que ha recibido más metacríticas perfectas de toda la historia. El juego está tan chingón que YouPorn reportó baja en la búsqueda de pornografía desde que salió a la venta. Y eso es todo por esta ocasión, amigüas. Les mandamos miles de besos en la boca. Esperamos que le den like, compartir, que comenten algo. Ya vieron que sí contesto a veces. A todos casi. Y les mandamos saludos especiales a las siguientes personas que nos han escrito durante todo este tiempo o que nos piden que les mandemos saludos. ¡Gracias! Y si todo sale bien, nos vamos a ver la próxima semana en... El No Show de... Si no barro al final del show, me agarran a madrazos. ¡Los quiero, tonticos!